En Cadena Dial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días, quiero hablar por favor con el señor don José. Sí, sí, soy yo. Buenos días, soy el propietario del hotel. Sí, sí. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Ha visto usted que le hemos cobrado un libro que faltaba en una de las habitaciones? Sí, sí. Vale, perfecto. Pero es que, se lo digo porque es que me acaba de llamar la chica de la limpieza, María Luisa, que es la que se encarga, y falta también el mando de la tele. No, vamos a ver, el mando de la televisión, de la misma habitación. No, de la suya, no sé de qué habitaciones, pero de las tres habitaciones que tenían ustedes. Vamos a ver, es que yo fui el que, yo sé que la reservé. Ah, que es usted la persona que se puso, correcto, sí. Yo estaba en la 109. Correcto. La 108, había un mando pequeño el domingo y le bajaron abajo, porque ese no era de la televisión. Sí. Y le dijo el chico que le subiría a uno, y a veces es que no se le ha subido. No, 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 yo he hablado con Fernando, que es el chico que tenemos abajo en recepción y que falta el mando de la tele. Entonces, esto se lo vamos a pasar también por la cuenta, se lo llamo para eso. Pues es que eso lo tengo que hablar con la persona que estaba en esa habitación, porque es que no se... Sí, yo le voy a pasar 89,50, que es lo que vale el mando. ¿Cómo? 89,50. Perdón, 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 vamos a ver un momento. Usted me está a mí culpando una cosa que yo no tengo que ver nada. Eso es para empezar. Oiga, si se llevan ustedes un libro, perdóneme, desconfío de ustedes ya. Pero es que vamos a ver, es que usted en este momento me está culpando a mí de nada, vamos, sin tener que ver nada. Eso es para empezar. Y eso de que el banco le va a pagar, vamos a verlo. Eso vamos a verlo si a mí el banco me va a tocar un duro. Vamos a ver, yo ahora mismo... Ya que se está usted poniendo así... Señor, lo siento, pero ustedes van un poco salvajes por la vida, perdóneme usted. Sí, ¿verdad? ¿Qué tipo de familia será la de usted? ¿Qué tipo de familia cuando usted se hace responsable de esto y se están llevando los libros? Pero qué cutres hay que ser, señor. Vamos a ver una cosa. De cutres, yo le voy a decir una cosa. Aquí lo único cutre es que puede ser, es usted como directo, que no tiene ni ética. Y la pena es que no me lo ha hecho usted sacada, hombre. No, no, pero escúchame un momentito, si simplemente le voy a decir otra cosa. Si usted sabe dónde estoy en Asturias, usted puede venir perfectamente, porque le voy a decir una cosa. Usted ha visto perfectamente que tengo unos troncos de leña por allí y uno de ellos se lo puede... Y también se lo ha llevado. No, no, que se lo puede tampar usted en la cabeza, así que a ver si me entiende, que es que yo soy muy bruto. Yo lo que no admito aquí es gentuza y gente choriza y gente que lleva los libros cutres y ahora se lleva usted el mando. Venga, por favor. Venga, por favor. Yo no soy bruto, pero tengo una hostia que vamos, que donde la pongo mareo. Oiga, ¿qué le estoy esperando? No, no, sí. Porque es que me meto un plato judía y reparto. Es que yo me meto un plato judía blancas y reparto. Hostia, como panes. Hostia. Yo cuando abro la mano, familia de luto. ¿Me entiende? Además es que tengo amigos allí, o sea, es que no hay problemas. Ah, que tiene amigos. Es decir, que no viene usted, solo viene con amigos. ¡Ja, ja! Desde luego. No, no, no. Qué desgraciado que tiene que ser usted. No, vamos, sí, un poquito. Vamos a ver. No es que tenga amigos que me vaya a la descendencia. Si a mí conmigo solo basta. Que hay que tener clase en la vida y no se puede venir a la... Mire, yo tengo más clase que usted y dormiendo. Con todo lo que tiene usted. Yo lo único que le digo que esto, ahora mismo, si estuviera usted aquí, ahora mismo, como estoy yo, que estoy tranquilo y descansado. No como usted, que estará estresado allí en la ciudad donde es usted. Pero ahora mismo, estoy tranquilo, ahora mismo, me remango la manga. Y según mire usted así andando, le hago ras y le endiño. ¿Y cuánto van a venir con usted? No, no, no. Si no hace falta que venga mucho. Vuelvo a repetir. Una judía blanca así para adentro. Y tortazo al canto que doy. Mire, ahora mismo viene... Marisa, Marisa, ponte aquí un momento. Este con el chulo este que se ha llevado el mando. Espera, que se pone Marisa. Sí, sí, que se ponga Marisa. Espera, espera, que estás... José, ¿qué pasa? ¿Cómo te lo has tragado, eh? ¿Quién eres? Tu hermana. Eres gilipollas. José. Dígame, dígame. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Qué pasa contigo? Que desaparecen las cosas. Me cago bien, es que me lo cobran todo a mí. Yo no tengo nada que ver. José, que es tu hermana, con todo el cariño, que te está gastando una broma telefónica. Tu hermana Conchi. La madre que la parió. Desde luego ya. ¡Qué bueno! Esta va a salir hasta la televisión. Bueno, invítale una cervecita, hombre. Este está hecho. Venga, un besote muy lindo a los dos. Igualmente. Venga, hasta luego. Chao, 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 chao. Venga, y los mandos de la tele te los llevas ahí. Con Javier Cárdenas. Cada mañana... En Cabe Nacional. Dígame. Buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señorita Doña Ana Belén. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Soy el sargento de la policía local de aquí de... Sí, dígame. Buenos días. Vamos a ver. Tengo aquí una denuncia referente a una parada que tuvo ayer con un coche patrulla. Sí. A las 11 y 20 de la mañana. Iba usted acompañada de su madre, me parece que era una acompañante, ¿verdad? Sí, ya de mi madre. Iba usted con un ch... gris, madrícula CH. Sí, sí. Ha sido usted denunciada con cuatro puntos, con 180 euros de multa. Sí. Retirada de cuatro puntos, referente al soltarse un semáforo. Sí. Por el área de servicio. Me voy a hablar al sargento Parra. Primeramente, el informe que me ha dado la policía en este caso ha sido que usted, parece ser que se puso usted un poco violenta con los agentes que le ha parado a usted, ¿no? Yo no me puse violenta en ningún momento. Yo lo único que le dije es que paré en el... Realmente iba a Núñez, que está el semáforo en la puerta de Núñez, ¿sabes? Y cuando me quise dar cuenta, como estaba mirando la puerta, como está pegado, pues frené, pero vamos, yo no me puse violenta. Se pusieron a darme la sirena como si hubiera robado un banco, ¿sabes? Bueno, eso, perdónenme un segundito, porque la policía lo que hace es actuar con las direcciones que se le dan los mandos. Y si la policía tuvo que ponerle a la sirena es porque usted tenía que pararse, pero es una forma nuestra de... Bueno, pero que yo no me puse violenta. Él me pidió la documentación, le dije que qué documentación le tenía que enseñar, porque a mí nunca me habían parado los guardias, no sabía qué documentación tenía que darles y le di el DNI y todas mis cosas. Yo no me puse violenta en ningún momento, ¿eh? Bueno, el informe que me han hecho, y yo como sargento, por supuesto, de guardia, quiero decirle que primeramente, faltar el respeto a un agente de la autoridad... ¿Pero quién le ha dicho que le faltó yo? ¿Me permite, por favor, un momentito, que la estoy explicando lo que tengo que explicarla? Bueno, pero no me dé voces, ¿eh? No, no, es que simplemente le estoy diciendo que si me permite, por favor, que termine de explicarla lo que tengo que terminar. Sí, dígame. No, dígame, no, soy un sargento de la policía local, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar le voy a decir otra cosa, es la última vez que se le ocurre a usted levantarme a mí la voz como sargento de la policía local, ¿de acuerdo? No, yo no le estoy levantando a la voz. Le pido, por favor, que me hable de usted para empezar. Le he llamado a usted, si no me ha oído, pero vamos, le he llamado a usted a usted. Y otra cosa que le voy a decir, cuando la policía le para y se pone la sirena, ustedes a callar. ¿Algo más me quiere usted decir? No, simplemente, y otra cosa, los cuatro puntos no van a ser cuatro puntos, son ocho puntos a partir de ahora. ¿Pero porque lo hizo usted o cómo? ¿Perdón? Bueno, ya veremos a ver si son cuatro puntos, a lo mejor no en ningún punto. De momento, si no le importa, por favor, ¿está usted al lado del vehículo? No, no estoy al lado del vehículo. Le pido, por favor, que necesite urgentemente que me dé el número de chasis. Vale, ¿algo más quiere? No, no, simplemente que me dé el número de chasis. Vale, pues ahora cuando vaya por el coche se lo daré. Si me quiere llamar dentro de un rato, me llama. Y si no, subo a la policía local y se lo doy. Le voy a decir una cosa, señorita. Me parece usted una persona un poquito con falta de respeto, ¿eh? Yo no le estoy faltando hasta el respeto en ningún momento. Que me está faltando el respeto a lo mejor es usted. Le voy a decir una cosa y cuando la tenga aquí en mi despacho posiblemente se le baje un poquito los humos que tiene. A lo mejor se lo bajan a usted, porque usted no me tiene por qué a mí dar voces. Que a usted no le he dado ninguna voz, simplemente las... Bueno, pues, lo que tiene que preocupar es en vez de denunciar a la gente humilde, ¿eh? Y con esas exigencias que van, preocuparse de otras cosas. Cuando estemos cara a cara posiblemente que las cosas se le calmen un poquito, ¿eh? Sí. Bueno, eso por que usted lo diga. No, eso se lo diga. No, eso se lo diga. Me está amenazando a mí. A mí no me da usted miedo, ¿me entiende? Ni nadie porque no he hecho nada. Nada más que me saltó un semáforo, me han quitado cuatro puntos, ¿vale? Y tengo que pagar la multa, pues yo la pago, me quitan los cuatro puntos y se ha acabado. No, los cuatro puntos no, los ocho puntos. Los ocho puntos, vale, ocho, tengo doce. De ocho a doce faltan también unos pocos. Sí, se le va a quitar a usted un poquito los chistes que está usted lanzando, ¿eh? Vale. Y cuando se presente usted aquí es cuando se le va a quitar a usted la tontería, que tiene usted mucha chulería y muy mala educación. Sí, venga, vale. No, no, vale, no. ¿De acuerdo? Vale, venga, hasta luego. No, oiga. ¿Qué? No se le ocurra colgarme el teléfono que le estoy diciendo que no, ¿de acuerdo? Le paso un momentito con el jefe de cuartel. Bueno. Venga, bueno, bueno. ¡Belen! ¡Belen! Si sé que me están batizando. ¡Belen, ¿qué soy yo? ¿Quién es el que se pone? Bueno, bonita, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te está gastando tu hermana una broma con todo el cariño. Ya, ya lo sé. Venga. Un besito bonita de parte de tu hermana. Gracias, hasta luego. Venga, bonita, hasta luego. Hasta luego, Angie. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Si quisiera hablar, por favor, con el señor don Antonio... Buenos días, ¿eh? Hola, muy buenos días. Me voy a presentar. Soy el sargento de la policía local de aquí. Sí. Es que parece ser que el otro día tuvo usted una denuncia hace unas semanas, que se le denunció porque estaba usted en doble fila. No, en doble fila no. Estaba yo subido en la acera. Correcto, subido en la acera, pero había también otros señores que estaban en doble fila y que se denunció a todas las personas que estaban alrededor del colegio. Bueno, primeramente me voy a presentar. Mi nombre ya le he dicho que soy Juan Sánchez Tamayo. Soy el sargento de guardia de la policía local de aquí. Y me gustaría, por favor, que me contara qué es lo que ha ocurrido. Sí, pues mire, pues yo me disponía a llevar a mis dos niños al colegio y decidí aparcar en un lugar donde no estorbaban. Y cuando regreso al coche veo que está la denuncia. Ya. Suben, claro. Yo había visto ese mismo día todos los coches allí aparcados en doble fila, en el lugar destinado para aparcar los autobuses tanto urbanos como los del colegio. Cuando me vi que subían sus compañeros, los paré y les dije, yo comprendo que si usted ve mi coche a las 12 de la mañana aparcado ahí, que lo denuncie, pero a las 9 menos 10, para dejar al niño del colegio, donde ni estorban, ni a peatones, ni a tráfico, lo considero injusto. Vamos a ver, señor. A mí me disgusta muchísimo que cuando se denuncie a una persona, en este caso como usted, haga este tipo de declaraciones delante de la gente para empezar. No, no, no. Déjeme terminar porque habla usted con un sargento de la policía local, por favor, y me gustaría que me escuchara lo mismo que lo estoy escuchando yo a usted, ¿de acuerdo? Todo lo que me está usted contando, sobre cuáles son las técnicas y reglas que tenemos que utilizar como código de circulación, usted sabe perfectamente que si un agente denuncia, es porque automáticamente se está haciendo algo que no está en su punto de vida. Perdón usted, perdón usted, ¿yo le intento hablar ya ahora? Sí, sí, puede usted hablar, por supuesto. Pero le pido, por favor, que me hable de mi sargento. ¿Perdón? Que me hable como mi sargento, le pido, por favor. Perdón usted, yo le hablo a usted de usted, yo le hablo a usted de usted, y si quieren, voy ahora para irme a pertenezco y me persono en las comandaciones de la policía. No me obligue a que tenga que trasladarme hasta su domicilio, porque entonces es cuando las cosas van a cambiar. Yo no soy de las personas que alerto por el teléfono. Yo cojo un patrulla y voy ahora mismo a verle. Usted no me amenace porque me está hablando en tono amenazante. No, 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 simplemente le hablo como le habló usted a la gente diciendo de que era muy fácil multar y hacerle el deber que estaban haciendo y que se fueron a denunciar a otro tipo de personas. ¡Cuidadito! Vale, que usted no me amenace, por favor. ¡Que no le estoy amenazando! Si usted me sigue amenazando, voy a tener que ir a la Guardia Civil, porque usted me está amenazando, ¿eh? Cuando salga usted a partir de ahora de su domicilio, mire usted por los retrovisores porque con el camuflao voy a estar siguiéndole. Y la mínima, la mínima mínima que le pueda pillar, le quito el carnet. Eso se lo digo como sargento de la policía local. No, hombre, es que usted me está amenazando. No, no, que vuelva a repetir. ¿Usted quiere que mande un patrulla y viene usted a la comandancia? No, en este momento me está amenazando. No, de momento usted me está tuteando y soy un sargento de la policía. Y punto. No, le estoy hablando de usted, le estoy hablando de usted. Yo de usted le estoy hablando de usted. Bueno, pues cuidadito a partir de ahora, cuidadito a partir de ahora, a ver si va a caer un plumazo y voy a tirar de placa y voy a hacer el recibito y voy a quitar puntos. Es que se me da muy bien. ¿De acuerdo? De aquí el que manda soy yo. Y punto. Usted me está amenazando. No le estoy amenazando, simplemente le estoy diciendo... Sí me está amenazando. Cuidadito. Voy a ir ahora mismo al cuartel de la Guardia Civil para hacer referencia que usted me está amenazando. ¿Pero qué le van a decir los compañeros? No hay igual lo que me digan, pero yo voy a dejar constancia de que usted me está amenazando. No me obliga a que vaya a la calle y me le traiga. No, 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 si voy yo para un... No, yo le voy a pasar de todas maneras con el agente que estuvo con usted, con el agente que le denunció, que le quiere decir dos cosas. Antonio, es una broma. Felicidades. Joder. Antonio. ¿Pero quién eres, coño? Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día que te estamos gastando una broma de parte de tu amiga Rosa y tu vecina. Es que... Bueno, un abrazo muy grande a los dos. Venga, gracias. Un abrazo, adiós Rosa, adiós Antonio. Hasta luego. ¡Vamos, que tiro de placa! Atrévete con Javier Cárdenas.